El ex panista Javier Lozano Alarcón reconoció que valoraría la posibilidad de regresar al PAN si a la dirigencia nacional del partido llega el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, o el senador Roberto Gil Suárez, pues consideró que estos dos perfiles son los únicos que podrían garantizar la reconciliación y reconstrucción de acción nacional. Pienso que los dos que realmente podrían levantar al PAN es Roberto Gil o Rafael Moreno Valle, pero para eso también tendría que hacerse en una cuestión de unidad, que verdaderamente le dé fortaleza y le vuelva a dar rumbo. Cualquiera de los dos me parecerían buenos dirigentes del partido y muchos podríamos regresar al PAN porque además no fue el único caso, muchas personas le dieron la espalda, señaló en entrevista. Política Moreno Valle asegura que hay coincidencias con propuestas de AMLO apuntó que después de los resultados de la elección, el PAN debe iniciar el proceso de reconciliación y no fomentar la división del partido a través de reclamos o solicitudes de expulsión. Ahora tendría que estarse hablando de la reconciliación en acción nacional y no de la división y expulsión de nadie. Acción nacional está llamado a hacer porque considero que tiene la mejor plataforma, los principales valores que lo pueden animar a participar en la política, pero tiene que hacerse a base de reconciliación, de reconocer errores y de ver para adelante. A pesar de este discurso, Lozano Alarcón responsabilizó al excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, de ponerle en la madre al PAN, por lo que considero que el diputado federal, Marco Cortés no representa una opción de renovación del partido si llega a la dirigencia nacional. Yo siempre advertí que la obsesión y ambición personadísima de Ricardo Anaya le iba a dar en la madre al PAN como le dio y además no iba a lograr el propósito. Fue un frente maltrecho con un solo objetivo que era ponerse a él al frente de la candidatura presidencial y a Barrales en la Ciudad de México. Los dos fracasaron.